¿Verdadero o falso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Yo me oye? ¿Pero cómo va a ser posible? Si soy un dragón, no un gato. Soy tan sabio que... No debí de dudarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es que por ahí anda un gatito. Ese gato me acaba de dar una idea para la pregunta de hoy. ¿Están preparados para responderla? La pregunta es... ¡Muah! ¿Los gatos duermen más tiempo que las jirafas? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es... ¡Verdadero! Los gatos duermen entre 12 y 14 horas al día. Igual que los perros. Mientras que las jirafas solo duermen dos horas al día. Tal vez se pregunten por qué tan poco tiempo. ¡Ah! Pues porque tienen miedo de caer en las garras de depredadores. Como las hienas, leones y leopardos. Oigan, por cierto, ¿alguien sabe cuánto tiempo dormimos los dragones? Yo siento que muy poco. Pero hay quienes piensan que soy... ...un poco flojo. A ver... Vamos a cerrar esto y... Como que... ...mi pasto está suavecito. Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.onceninasyninos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!